...de las nueve personas, una es que tiene prisión efectiva, ¿no? Tres años de prisión efectiva y una incautación entre un millón y un millón y medio de dólares de bienes. Muebles e inmuebles y automóviles, obras de arte y bienes muebles. Capaz que eso es lo más llamativo del procedimiento y además lo otro llamativo que no tiene, capaz que en el ámbito periodístico puede pasar desapercibido pero para quienes hace años que estamos dentro del ejercicio, en este caso del Ministerio Público es muy significativo porque es el primer caso a nivel de la jurisprudencia nacional donde una persona ha sido condenada por un delito de lavado de activos y el delito precedente es el delito de la asociación para delinquir y el delito de estafa. Los casos que han sido procesados por lavados de activos, las personas obtenían el dinero vinculado con el tráfico de sustancias estupefacientes y con lo que tenía que ver con el tráfico de trata de personas. Pero no existe ningún antecedente nacional desde la creación de la ley de lavado de activos que es la ley 17.016, o sea es de larga data, que tome para imputar este delito como delitos precedentes estos que yo les acabo de decir que son los que fueron imputados en esta investigación. ¿Cómo queda la situación de los locales de hábitat? ¿Tienen cuenta con los permisos o la gente? Bueno, el local de hábitat era el medio a través del cual se recibían los giros de dinero y se enviaban los giros de dinero, beneficiarios eran distintas personas y quienes enviaban los giros eran distintas personas. Lo que tiene que ver con el funcionamiento de los hábitat es resorte puro y exclusivamente de los hábitat que nada tiene que ver con la investigación de la justicia que capaz que el señor jefe de policía sabe cuál es la situación actual en que quedaron esos hábitat de Conozco. Sí sé que con el equipo de DGI de fiscalización, los inspectores que nos acompañaron en los allanamientos aprovecharon la oportunidad para efectuar las inspecciones del caso, razón por la cual no sé del punto de vista tributario cuál puede llegar a ser la consecuencia. Yo me gustaría preguntar que en definitiva no es común este tipo de delitos que costó llegar a entender de qué se trataba la maniobra, alguna especie de reflexión en este sentido porque a todos nos llama la atención, digamos, cómo era la maniobra, qué consistía y de tan larga data. Bueno, usted es joven, pero hace muchos años existió a nivel nacional un caso que se llamó la operación Campanita que terminó con la formalización de abogados, de contadores que tenía que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes donde gran parte de la riqueza que se obtenía del dinero que se obtenía de esa operación se compraban inmuebles, había boliches, bailables, el poni pisador, me acuerdo, entre otros, había empresas navieras que llevaban dentro del barco acomodado dinero, había personas que manejaban aeronaves y que traían en sus portafolios dinero desde el exterior. El lavado de activo es un delito que es poco común, como usted lo plantea, es un delito que no es muy fácil de poderlo probar porque la finalidad de quien comete el delito de lavado de activo, primero que es un delito autónomo, quiere decir que es independiente del tráfico de estupefacientes, de la trata de personas, de la asociación para delinquir. Para que pueda darse el delito de lavado de activo, la persona tiene que tener el interés, tiene que tener la misión dentro de la organización de blanquear ese dinero, es decir, ese dinero que tiene una procedencia ilícita que ha sido obtenido a partir de la comisión de un delito, hay que ingresarlo en algún lado en el comercio, a meterlo en un banco, comprar una casa, no sé, comprar una obra de arte, comprar metales preciosos, porque de esa manera ingresan los cursos normales del mercado, entonces, ¿qué pasa? Se aleja ese bien de esa procedencia ilícita que tiene. Eso es el delito de lavado de activo. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que tener claro cuál es el delito precedente, en este caso, en la investigación, coincidió que pudimos determinar y pudimos condenar a la persona por los delitos precedentes, pero a su vez vimos que ese delito precedente era tanta la ganancia que reportaba y tanta la inversión que suponía para quienes estaban vinculados, que era algo que iba más allá del mero disfrute que supone obtener una ganancia a partir de la comisión del delito. Entonces, emigramos a la figura del delito de lavado de activo, que sí, que no es común, no hay muchos casos dentro de la jurisprudencia nacional, sí existen casos, hay condenas por este delito, por lo general se tramitan en los juzgados de crimen organizado, pero en este caso, como se investigó el delito precedente junto con el delito de lavado de activos, fue por eso que la Fiscalía solicitó la formalización, acusó y se pudo llegar a un proceso abreviado, porque fue además antes de la luz, con esa condena tan importante, porque capaz que para ustedes no lo es, pero bueno, han habido casos que públicamente han sido muy notorios, vinculados con lo que tiene que ver con lavado de activos, que han llevado muchos meses de investigación y que no han tenido condenas parecidas a las que se han impuesto en este caso. Doctora, ¿tiene estimado el número de víctimas de estas personas? ¿Cuántas personas quisieron acceder al Pastor Master? ¿Cuántas personas son las diagnosticadas? Y si en el Uruguay hay alguna, además de internacionalmente. Sí, en el Uruguay hay un denunciante que efectivamente, a través de que esta persona le dijo que con los certificados que tenía generaba determinados créditos y eso lo habilitaba para poder obtener otro certificado, pagó concretamente la suma de 800 dólares y recibió un certificado apócrifo, eso es una víctima acá en el Uruguay, pero además, ahora no recuerdo con absoluta certeza, pero capaz que podemos hablar entre 8 y 10 víctimas identificadas que son representadas por un abogado con distintas nacionalidades, todas extranjeras, que denunciaron concretamente y que fueron las que dieron mérito a la iniciación de la presente investigación. Cuando usted comienza, doctora, la investigación en el 2018 y hasta la fecha, ¿la persona siguió realizando las mismas maniógrafas? Bueno, se acuerda que yo llegué al departamento hace 16 meses, parece que hace años que estoy, pero en realidad hace 16 meses que estoy. Cuando yo tomo la investigación, veo documentación que habían incautado en el año 2018. Comienzo una nueva investigación y pido, vamos a decir, nueva información y la información que pido es reflejo de alguna información que ya tenía del año 2018, pero además pido nueva información que no había sido solicitada en el caso, con lo cual me permite tener mayor cantidad de evidencias y decidir llevarlo a la justicia porque toda investigación tiene que tener un comienzo y tiene que tener un fin. Entonces creía que tenía la suficiente evidencia y fue lo que hice en el día de hoy. ¿Continúan las investigaciones? Sí, continúan las investigaciones porque estoy convencida que esto es una organización internacional, que no es un negocio que se le ocurrió a quien comete el autolavado acá en el Uruguay. Y también hay indicios de eso o por qué llego a esa conclusión por ese chat que encuentro entre un funcionario, entre una persona de nacionalidad extranjera alemán en inglés con esta persona, donde además en ese chat se nombran otras personas que por el tenor de la conversación también estarían realizando este tipo de maniobras en otras partes del mundo. Entonces creo que es una organización internacional que tenía un brazo, diríamos, de ese tipo de emprendimiento económico ilícito acá en el Uruguay, pero del punto de vista de la Fiscalía voy a solicitar orden de captura internacional para otras personas que pueden tener, que ya tengo evidencia, de que tienen conexión con estos hechos que impute el día de hoy. Los 9 y 5 mujeres y 4 hombres son del departamento de Colonia, ¿todos o 9? Son todos de Colonia, ¿no? No, el funcionario policial estaba en Montevideo, pero es de Colonia también. Habitó en otro tiempo acá. Sí, habitó acá. El allanamiento, o sea, no en el allanamiento porque él fue detenido, pero no hubo allanamiento. Estaba en Montevideo el resto de las personas de la ciudad de Juan Lacaze, particularmente, y de la ciudad de Colonia. ¿No hay vinculación con el narcotráfico? Ninguna. En este procedimiento ninguna. Por ahora. ¿Y las futuras investigaciones no se descartan? ¿Cómo? ¿No se descartan las futuras investigaciones? Bueno, veo que yo tengo mala suerte. Donde estoy yo siempre pasan cosas raras. Y bueno, yo siempre digo que las organizaciones criminales, el emprendimiento es obtener dinero de manera ilícita mediante la comisión de delito. Y el elenco de delito es diverso. Va desde el tráfico de drogas, que es el más común, lamentablemente, hasta los delitos contra la propiedad, el hurto, rapiña, falsificaciones y demás. ¿En este caso, entonces, lavado de activos, estafa y falsificación? Falsificación y asociación para delinquir. Porque es un grupo criminal, pero que tiene un ámbito de acción nacional. Doctora, la comisión religiosa del diputado, ¿ha sido investigada? ¿Y la iglesia en particular ha sido investigada? Es uno de los elementos que aún está pendiente de continuar con la investigación. No solamente quienes podrían ser socios de él, a nivel, en este emprendimiento que se lleva a cabo en este país, ilícito, como digo yo, sino también si puede haber algún tipo de inversión de estos dineros que tienen procedencia ilícita en otro tipo de actividades como podrían ser las religiosas. Gracias.